Hola a todos, soy Julián Tarazona, protector de la montaña de Chitazugá. También soy intérprete turístico y les voy a hablar en Muisca. Si es Muisca cha, guangata tenjo güey. Natural de tenjo, yo soy. Si zona es chinanga. Por este camino iremos. Seguimos en Tejo, en este municipio que nos ha invitado a conocer sus atractivos turísticos y culturales. Y ahora, Julián sigue conmigo, porque él ahora me va a guiar en este sendero que se llama Las Cuevas. Cuéntame de este sendero, Juli. Claro, Carol. Aquí lo importante de estos sitios de interés es que tenemos muchas zonas naturales. Entonces, como son zonas de conservación, le pedimos siempre al público que tenga la disposición ambiental. Correcto, la conciencia, ¿no? Una conciencia ambiental y la disposición siempre de aprender. ¿Como esa frase? Esta es una de las frases muy importantes. Deja todo lo que encuentres y lleva todo lo que traigas. Es decir, deja todo lo que encuentres. No te lleve ninguna ramita ni nada, porque eso pertenece al ecosistema. Pero además, si traíste un vaso, si traíste un jarro, si traíste un tarro, llévatela contigo, porque eso afecta dejarlo botado en todo este lugar, ¿no? Correcto. Ese es el mensaje. Pero además sirve para la vida. Es un mensaje muy importante. Total. Un mensaje que le atina al ejercicio que estamos haciendo. Así es. Vamos a subir todo este sendero de la cueva, ¿sí? Es uno de los paseos obligatorios que hay que hacer. Tenjo se caracteriza por tener varios senderos peatonales que son reserva de toda la sabana de Cundinamarca. Entonces... Este en especial es Las Cuevas. Correcto. De los sitios de interés tenemos muchos senderos por los cuales Tenjo es visitado. El Mirador de las Cuevas, que tiene mucha historia con su pictografía, con la caída de agua. Sí. Y hace parte también de la historia tradicional de nuestros antepasados. ¡Qué lugar tan hermoso! Quiero que lo vean. Todo este verde es un bosque. Correcto. Un bosque natural y muchas piedras. ¡Qué hermosura! Entonces vamos a entrar a la caída de agua. ¡Ay, gracias por traerme, Julián! Entonces ya te empieza a afectar la altura porque ya estamos a 2,660 metros sobre el nivel. Casi 2,700, más alto que Bogotá. Casi 2,700. Claro. Claro, ya se va sintiendo. A medida que va pasando un metro se siente, ¿no? Cada metro se siente la altura. Mírenme estas piedras y este hueco. Este hueco aquí de las piedras, ¿no? ¿Cómo la naturaleza crea esto? Acérquen para que vean toda esta belleza. Yo me imagino que aquí pasaba un río, el río. Entonces la cascada era la caída de agua. Ok. Porque todo esto tiene forma de que hubo agua, ¿no? De que hubo agua en toda esta piedra hermosísima. ¿Este sendero? Se le conoce como Cuca Canto de las Piedras. Cuca Canto de las Piedras. Y estas escaleras fueron hechas, digamos, para... Por administración para facilitar los recorridos. Claro, los recorridos. Si no, la gente no puede subir. Por supuesto. Tenemos un panorama aquí entrando, un poco desalentado. Es un árbol caído. Y esto es debido al comportamiento de la sociedad por las fogatas. ¿Y viene la gente de verdad a hacer fogatas acá? Y eso es un control que ya se ha hecho con las administraciones de prohibir que acampen. Claro, es que no. Que traigan los perritos, las mascotas. No se permiten tampoco. No se permite porque estamos en una zona de conservación. Exactamente. Para nosotros, digamos, a Pacho le pasa que somos personas nativos. Veníamos aquí de pequeños. Sí. Decimos, este era el lugar para ver. ¿Y este qué pasa aquí? Y este árbol. Ese es el caído. Este es el árbol caído. Producto de la... Producto, ¿te das cuenta aquí? Una toma. Podemos hacer las fogatas. Venga, las fogatas. Vengan a ver. ¿Por qué yo le dije lo de las fogatas? Imagínense, mire, ese árbol. ¿Cuántos años debe tener ese árbol? Este árbol debe tener unos 100 años. Centenario. Y se cayó. ¿Ustedes saben por qué? Porque vinieron acá a hacer una fogata y se tiraron el territorio. Entonces, por eso decíamos que es cero fogata, cero camping, porque afectan la naturaleza de este lugar. Miren ese árbol tan hermoso. Y por una fogata se cae. No, señor. Nada de fogatas y nada de camping. Yo siempre les he hablado de la sabana de Bogotá, ¿no? Este espacio hermoso que compartimos la capital con los municipios aledaños. Esta es la sabana de Bogotá. ¿Esos sembríos que se ven, esos son papas o qué son? Entonces, tenemos diferentes tipos de siembra. Siembra de cebada. Cebada. Tenemos siembra de papa. También hay cultivos de lechuga. Ah, también hay cultivos de lechuga. Digamos que todo esto, esta sabana, ¿qué pueblitos son? ¿Son el mismo, todo esto es tenjo? Entonces, todo esto que vemos aquí en el centro, todo esto es tenjo. Allá acabando la montaña, eso es Bogotá. Ajá. Enseguida de Bogotá está Funza. Sí. Pegado a Funza ya está relativamente mosquera de Funza en un solo municipio. Tienen que venir a Tenjo y hacer este recorrido para llenarse de energía, los fulmones y la vida. Y además con esta, esta plataforma, esto es hecho por la alcaldía, me imagino, ¿no? Para que la gente lo disfrute. Yo me imagino que cuando ustedes eran niños, los nativos, aquí no había esto, sino que todo era rústico. Todo era tierra y los árboles, los pinos sí estaban. Exacto. Entonces, a pesar de que son árboles invasores, la referencia que te estaba explicando no es del parque. ¿Dónde queda el mirador de Tenjo? Donde están los pinos en el centro del bosque. Qué bonito. ¿Te das cuenta? Entonces, ustedes se la pasaban maroteando aquí los nativos. Desde niños siempre somos micos, ¿no? Desde los ocho años estoy visitando toda esta montaña, me la he caminado descalzo, me la he caminado con zapatos, con botas. Sí. Conociendo los caminos, conociendo las plantas, para saber qué tipo de semilla se puede dar. Y en ese andar he visto muchas especies. Claro. Ver colibrís, tener el privilegio de ver el tigrillo lanudo, que es el animal endémico, es una experiencia. El tigrillo es el animal endémico de esta zona, ¿verdad? De esta habana. Sí, el tigrillo. Ahí seguro que nos van a poner unas imágenes, porque ese es un animal muy interesante. Que debemos conservar. Por eso es la importancia que le damos a los turistas de no traer a sus mascotas. Exacto. Porque las mascotas las hemos humanizado y ya esas enzimas que tienen el pelaje, el olor, sus heces, lo que hacen es ahuyentar a la flora, a la fauna. Ah, qué interesante. Y la fauna no solo es el tigrillo. Sí. También tenemos ardillas, tenemos arigüellas, tenemos coatí. Ese es otro, ese parece como, el coatí parece como un zorrillo. Un marsupí al cima. Sí, como un zorrillo, pero sin el mal olor. Sin el mal olor. Ay, Juli, de verdad qué lindo. Gracias por acompañarme, por invitarme a este recorrido de este sendero de la cueva de Tenjo, que la gente no se puede perder. Y además con tu sabiduría, óyeme, tú te has pasado la vida, que no eres muy adulto, eres un chiquito todavía. Todavía se puede. Sí, eres muy jovencito y que has aprendido y que sabes tanto y que lo comparte con toda la gente. Qué maravilla, eh. Tenjo es un lugar encantador que tienen que venir y se van a encontrar con personajes así como Julián o como Don Alfonso, un historiador y dos hijos. Ah, y nuestro realizador, Francisco, que muy amablemente la alcaldía nos los prestó hoy para que nos acompañara en este recorrido. Nativos reales de este municipio de Tenjo que cuentan historias y que son unos enamorados de su cultura. Así hay que multiplicarlo a ustedes como plaga, eh. Ya saben, esto es Tenjo y en este recorrido de la cueva, maravilloso.